En estos días y de cara a Navidad y Reyes Magos os he ido trayendo diferentes vídeos con lo mejor para tu bolsillo. Este es el último donde escatimaremos bastante menos. Puro gama premium, papá. Os dejaré enlaces de afiliados en la descripción, pero por supuesto compraros donde estimes oportuno. No faltará una ficha técnica de cada uno de ellos y una descripción breve. Los precios son orientativos y basados en ofertas del momento en el que grabo este vídeo. Así que todos preparados vamos a hablar de la creme de la creme de los smartphones más top del mercado. Comenzamos con un smartphone que sinceramente, no entiendo, ¿por qué es tan complicado de encontrar actualmente? Si todavía queda mucho para que salga su siguiente versión. Bueno, el caso es que ni siquiera la web de Xiaomi es fácil encontrarlo, por tanto, bueno, yo os dejo algún enlace en la descripción para que lo pilléis al mejor precio. Este dispositivo no flaquea en ninguno de los apartados. Tiene una muy buena pantalla con un brillo altísimo. Tiene un extraordinario microprocesador, el Snapdragon 8 de segunda generación. Tiene una cuádruple cámara de 50 megapíxeles tirado en la casa por la ventana y te aseguro, foto o vídeo, olvídate de la marca. Quédate con los resultados, buenísimo. Tenemos una cantidad de RAM descomunal, 16 GB, pero es que a nivel de almacenamiento estamos hablando de 512 GB, al menos lo que os dejo en la descripción. Batería de 5000 mAh, carga rápida de 90W, incluye el cargador, que esto, créeme, la gama alta es rarísimo. Carga inalámbrica de 50W y, por cierto, todavía no ha recibido HyperOS basado en Android 14, pero está muy, pero que muy cerca, es cuestión de semanas. Por unos 900€ esa configuración, 16 más 512, de verdad, es un caramelito. Y si lo que buscas es lo más puro a nivel software y, sobre todo, tener un apartado foto-vídeo extraordinariamente bueno, además de funciones con inteligencia artificial muy interesantes, algunas de ellas necesitan conexión a internet, tenemos al Google Pixel 8 Pro, que de hecho ya en alguna oferta se acerca a los 900€ e incluso en alguna ocasión ha bajado un poquito más. Tenemos un teléfono con una muy buena pantalla, el CPU OLED de 6,7 pulgadas, más o menos es el estándar en cuanto a diagonal, en el que nos vamos a encontrar en la gama más alta. Tenemos un Google Tensor G3, un procesador que no será lo más más top para nivel videojuegos con gráficos ahí al máximo, pero es competente. Una triple cámara trasera con mucha resolución, de hecho creo que tiene el mejor ultra gran angular del mercado, o al menos uno de los mejores. Configuración 12 más 128, ese es el único pero, que si puedes encontrar el de 256 a un precio adecuado, mejor ve por ese. Batería de 5000 mAh, no tenemos cargador. Es un teléfono que, ya os digo yo, que seguramente en los próximos meses vamos a ver ofertas muy jugosas, pero que ahora mismo se encuentra a un precio también bastante interesante. Este teléfono, al menos en China, ya ha recibido su renovación, ya existe un vivo X100 Pro, pero este teléfono sigue siendo súper recomendable. De hecho es un smartphone que quizás en muchas quinielas no aparecería, pero yo lo pongo, porque a mí me dio un muy buen resultado y estuve muy satisfecho cuando estuve preparando el análisis. Me parece que tiene una construcción extraordinariamente buena, un pantallón que si bien no tiene un brillo muy alto, funcionaba genial. Un MediaTek Dimensity 9200, de verdad, este procesador me sorprendió gratamente, pero fue sobre todo a nivel fotográfico y vídeo con esa estabilización que tiene, que es increíble, donde realmente pensé, oye, esto es genial. Tenemos bastante RAM, bastante almacenamiento, es un gama alta, tenemos una batería de 4870 mAh, una carga rápida increíble, y por cierto, dos datos interesantes, cuesta ahora, gracias a una oferta, menos de 1000€, sigue siendo mucho dinero, todos los teléfonos de este recopilatorio son muy caros, pero está genial porque son unos 200-300€ menos de lo que costaba en un principio. Y además, ya ha recibido Android 14. Y vamos con un dispositivo que para mí tiene la mejor cámara a nivel fotografía del año. Y de hecho, cuando hice los premios Geek de Gafas 2023 o así, porque realmente no hay premio como tal, es el título que le di, el de mejor cámara del año. Es el Huawei P60 Pro, y sí, ya lo sé, no tiene los servicios de Google, pero hay gente a la que eso le da exactamente igual. De hecho, hay tutoriales para instalarlo. Así que, si no es un handicap para ti, tenemos un smartphone con una muy buena pantalla, con un procesador que, eso sí, no tiene conectividad 5G ni es el último, es un Snapdragon 8 Plus de primera generación Adapt. Una triple cámara trasera que, de corazón te digo, vas a alucinar. Mírate mi análisis porque es increíble. Tenemos una batería más que suficiente para esa pantalla de 6,67 pulgadas, con 88W de carga rápida y el cargador en la caja, que repito, esto es muy raro de encontrar en la gama más alta. Y el precio de diferentes ofertas puede incluso bajar de los 1000€. Ahora mismo, la configuración con 256 de almacenamiento, con 8GB de RAM, cuesta unos 1009€, pero ya digo que es relativamente sencillo encontrar ofertas para este smartphone. Así que, si el tema de los servicios de Google no es un problema para ti, píllatelo. Hoy en día, casi todos los teléfonos se parecen mucho en la parte frontal. Por ejemplo, el iPhone sí es diferente, porque no es un agujero, sino que es una píldora, pero todos tienen algún tipo de perforación en la parte frontal, o casi todos. Sin embargo, si buscas algo un poquito más tradicional y muy panorámico, tenemos al Sony Xperia 1 Mark V. ¿Cómo narices meten? 5000 mAh, siendo de aluminio, siendo de cristal y pesando solo 187 gramos. Es que me parece alucinante. Tenemos una pantalla con resolución 4K, el Snapdragon 8 de segunda generación, por suerte este smartphone no se calienta como el modelo anterior. Una triple cámara trasera, la principal es de... bueno, en realidad es de 52 megapíxeles, pero son 48 megapíxeles efectivos. Y un detalle muy importante, lo ves reflejado ahí, es que sí, tenemos 256 GB de almacenamiento, pero le puedes poner una microSD. Y además tiene jack de 3.5 mm, también es el único que incluye esto en la gama alta. El pero, pues que si bien ha recibido Android 14, no es un teléfono que vaya a actualizar mucho más, o sea, recibirá un par de versiones más de Android y ya está, y que no trae ni siquiera el cable en la caja. O sea, no trae cargador, pero tampoco trae el cable. Oye, José, todavía no has hablado de Samsung y de Apple. Bueno, pues son los dos que quedan, ¿no? El teléfono más equilibrado de 2023, que quizás no sea el rey absoluto en casi ninguno de los apartados, pero desde luego es el que más constante se ve, es el S23 Ultra de Samsung. Este Galaxy nos ofrece una pantalla de 6,8 pulgadas, bastante grande, el Snapdragon 8 de segunda generación, una cuádruple cámara trasera con ojo zoom óptico de 10 aumentos, de los poquitos que traen esto, y una cámara principal de 200 megapíxeles, pues, porque sí, porque pueden. 12 GB de RAM, 512 de almacenamiento, es el que yo os recomiendo, porque el de 256 trae un poquito menos de memoria RAM, no trae cargador, ya está actualizado a Android 14 y lo vas a poder encontrar, repito, en esta configuración de 512 por unos 1.200 euros. El de 256 es muy sencillo encontrarlo por debajo de los 1.000 euros. Así que, si con 256 GB vas más que sobrado, pues quizás esa opción sea más interesante. Y ahora vamos a por el último. Los iPhone hace muy poquito que se han renovado, unos 3 meses aproximadamente, por tanto es complicado encontrar una oferta. Este dispositivo tiene la mejor grabación de vídeo, y además una muy buena pantalla fabricada por Samsung, un panel OLED de 6,7 pulgadas con un brillo pico máximo de 2.000 nits que se ve espectacular. Además, el único procesador con un proceso de fabricación de 3 nanómetros, el Apple A17 Pro, que puede incluso manejar juegos de videoconsolas más o menos actuales. Tenemos una triple cámara trasera, que como digo, a nivel foto-vídeo increíble, sobre todo en vídeo. Tenemos una cámara frontal acompañada por un desbloqueo facial 3D, lo que se llama Face ID, una batería que no te dejes guiar por la capacidad, porque créeme que es de los que más dura, la que más horas de pantalla te puede llegar a dar. No tenemos sensor de huellas, ya recibió iOS 17.2, y puede costar unos 1.400 euros, un poquito más, un poquito menos, dependiendo de la oferta, aproximadamente. Sobre todo si ves este vídeo dentro de unos meses, verás que ha bajado un poquito de precio en alguna oferta puntual. Bien, pues esto es todo lo que os tenía que decir, y ahora os quiero hacer una pregunta. ¿Queréis que haga un vídeo de estos cinco que he hecho, pero un vídeo centrado en teléfonos plegables? Déjamelo en los comentarios. Suscribíos si todavía no lo habéis hecho, y nos vemos en próximos vídeos, que tengo cosas muy interesantes entre manos. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!